¿Qué tal amigos de TR? Soy Carlos Rosado, exjugador de fútbol americano, analista de la NFL y estoy aquí en Arizona, fuera del estadio de la Universidad de Phoenix, donde se llevará a cabo el Super Bowl número 49. Ayer los jugadores salieron a hablar con la prensa, el día de hoy fue el primer entrenamiento previo al juego ya, con las jugadas específicas con las que van a jugar el domingo. Seattle, mucha controversia en lo que pasa con Marshawn Lynch, sin embargo es un gran jugador, lo va a demostrar el domingo y creo que ese día les va a hablar a toda la gente de comunicación y va a demostrar que es un gran corredor, el equipo lo apoya, dice que trabaja en equipo y creo que el equipo de Seattle ha trabajado en conjunto por lo que se ve en las entrevistas. Por otro lado, Tom Brady el día de hoy amaneció con gripa, ya lleva todos los cuidados, ha tomado, bueno, todos los medicamentos que puede haber. Todo.